Buenos días. Buenos días. Algunas de las razones. Hablar de vender las acciones no es más que llevar a privatizar totalmente nuestra empresa, que hoy día tiene una figura de empresa mixta. Las privatizaciones ya las hemos vivido. Las privatizaciones representan despido. Porque las empresas, al privatizar, lo que buscan es maximizar las utilidades. Dicho de otra forma, lo que buscan es más ganancias. Y al buscar más ganancias, reducen entonces, quieren ahorrar costos. Y lamentablemente, históricamente, los costos siempre los pagan los trabajadores. En la reducción de mano de obra es que ellos buscan esta operación. El sindicato ha estado buscando información con el gobierno que sea oficial de cuál es la decisión y cuál es la propuesta. Oficialmente niegan un tema que ya conocemos, que ellos ya públicamente han aceptado. Tuvimos una reunión con el viceministro Mahesh, donde él dice que todavía no se tiene nada planteado sobre este tema. Sin embargo, vemos en los medios, haciendo declaraciones y hablando de posibilidades, incluso el ministro de Economía, manifestando de que esa venta se va a dar. Ese es otro punto que nosotros rechazamos, porque se toman decisiones sin consultar, primero, al pueblo, porque estas acciones son del pueblo, son patrimonio de los panameños. Y los trabajadores que hemos hecho, pues, de esta empresa históricamente, una empresa productiva. La empresa está generando este negocio, esta figura mixta. La empresa genera importantes ingresos al Estado, anualmente. Entonces, no vemos la razón del porqué dejar de generar estos ingresos, que sabemos perfectamente que tienen que ir a revertirse en las clases sociales que menos tienen de este país. También rechazamos porque las privatizaciones, las empresas, por supuesto que en esto de traer, de venir, ellos a competir, ellos utilizan mucha más tecnología. Y hacer esa tecnología aquí cuesta. Y nosotros decimos, ¿hasta cuándo el pueblo va a aguantar más costos? Mejora el servicio, pero los costos. ¿Quién trabajador? ¿Qué ciudadano que gane un salario mínimo puede estar hablando de tener servicios que aumentarían enormemente? Entonces, esta es una decisión que va a afectar al pueblo para poder hacerse de estos servicios que todos tenemos derecho a tener. Hoy día, el Internet es una necesidad ya prácticamente por el tema de que ya, pues, para los muchachos y hacia allá va la tecnología. Lo que el país tiene que garantizar es que sí, los ciudadanos lo tengamos, y que lo tengamos con precios razonables, que podamos contar eso en nuestra residencia cada uno. Esto afecta a todo el pueblo, porque aumentarían todos esos costos. La empresa privatizada es otra empresa privada que viene a buscar ganancias. Los trabajadores en la ley 5 tenemos establecido un beneficio del 2%. Nosotros somos beneficiarios de un 2%, que tampoco el gobierno menciona para nada. Se habla de que para hacer la venta del 49% habría que reformar la ley 5, eso es cierto. Para la venta de cualquier porcentaje de acciones hay que reformar la ley 5. Pero también sabemos que para este gobierno eso no es ningún impedimento, porque ellos ponen la ley en la tarde y a la madrugada ya tienen los proyectos del siguiente día. Si es que eso no es impedimento alguno. Si es que nosotros en esa línea manifestamos nuestro rechazo, lo han dicho las bases a nivel nacional. Nuestro sindicato es un sindicato que tiene representación desde Bocas hasta Darien. También quisiéramos conversarles en la mañana de hoy nuestro punto de vista sobre el Fondo Soberano. Ahora, rechazamos también la creación de este fondo, porque este fondo no hace más que abrir las puertas para la privatización. ¿Y por qué lo decimos? El fondo fiduciario, si hoy el gobierno decide vender acciones de las empresas mixtas, esos ingresos tendrían que ir al fondo fiduciario, porque así está establecido. ¿Y qué sentimos que es lo que está haciendo el gobierno ahora con esta creación de este fondo? Es abrir el camino, porque en la nueva proyecto, por ningún lado se condiciona que las ventas de Darse de empresas mixtas tendrían que ir a este fondo soberano. Entonces, eso no está condicionado y eso es lo que nos crea mucha más duda. Mucha más duda porque vemos claramente un proyecto que va enfocado justamente para vender las acciones. Al crear el Fondo Soberano, y no hay ningún artículo que regule de qué sería del ingreso de la venta de estas acciones mixtas si se dieran, entonces, ¿qué mensaje manda? Que el gobierno está buscando, primero, adecuar esa parte de la ley con este Fondo Soberano, de manera tal de que cuando se hagan las ventas, pregúntese usted y preguntémonos todos para qué entonces va a ser el dinero que se obtengan de las empresas mixtas de que se hablan. Si es que por eso manifestamos igualmente, porque sentimos que ese es un paso que ellos están dando justamente para llegar a la venta de las acciones de las empresas mixtas. Si es que por ahí el sindicato deja hoy claro a la ciudadanía, y también llama a la ciudadanía a que tenemos que ya hacer un alto, porque no nos pueden dejar sin patrimonio. Y que esta lucha la vamos a hacer los trabajadores, pero tiene que la ciudadanía sumarse también, porque esta lucha es de todo el pueblo. Si es que por ahí yo los dejo, a ver si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Habrá acciones de parte de ustedes, los trabajadores, con la aprobación de este tipo de fin de la ley? Sí, por supuesto que van a haber acciones. Nosotros lo primero, nosotros tenemos procedimientos que cumplir, y hemos realizado ya las asambleas a nivel nacional, como les manifesté, donde ellos nos facultan a tomar las acciones que tengan a bien con tal de ir a rechazar esta intención. Quiero preguntarle, ¿han estimado los sindicalistas el costo de este 49% de las acciones, o sea, el valor real que tienen, y en cuánto sería la venta o la venta probable en el mercado? Bueno, esa pregunta la hicimos al viceministro, el gobierno que le corresponde hacer las auditorías para saber cuál es el valor real. Ellos dicen que no me podían informar de ese número, porque la auditoría que ellos tienen es de hace dos años, entonces estaría muy lejos de decir una realidad. Pero creo que nosotros también vamos a entrar en esa línea de buscar una cifra real de cuánto está este 49% su valor. ¿Este es un sindicato? ¿A quién querían acuerdos? ¿Este sindicato? ¿Peligraría el sindicato en caso de una venta de...? ¿Perdón? ¿Peligraría el estatus del sindicato? Por supuesto que sí. Ese es el primer punto que yo les mencioné, que una venta es privatizar, y donde hay privatizaciones hay despidos, ¿sí? Y entonces, es lo primero que mencioné como punto uno, ¿no? La estabilidad de la gente, la estabilidad del sindicato que tenemos hoy día aquí en esta empresa. ¿O sea, no descartamos un par de labores? No descartamos, está en la resolución que presentamos, nos están facultando a hacer acciones hasta llegar a la huelga de ser necesario. ¿Usted le da a esos tipos productores del gobierno para que se repiten en este sentido? Bueno, estamos llamando, nosotros hemos hecho hace unos días un piqueteo, igual nosotros decíamos al gobierno que nosotros exigíamos respeto, porque nosotros no puede estarse hablando aquí de un tema tan importante y que los trabajadores no estén considerados. Y nosotros llamábamos al gobierno, incluso le manifestábamos que nosotros estamos en alerta, que nosotros estamos en alerta dando seguimiento a todo lo que viene, porque no nos van a sorprender, no nos van a sorprender con una ley que sabemos que pueden llevar y modificar en unas horas. ¿La asamblea cuándo se llevó? Las asambleas se dieron en el mes de abril, concluyeron por ahí en mayo, porque es como le dije, a nivel nacional. Sí, exacto. ¿Ustedes saben de alguna empresa que esté ya interesada, que esté motivando o instigando al gobierno nacional a privatizar? ¿Por qué no quieran comprar las acciones? No, no conocemos de empresas, honestamente le mentiría si sentimos que hay alguna empresa en esa línea, no, al contrario, por eso nos preguntamos por qué esto del gobierno y por qué no decir quién es y cómo es que quieren hacer este negocio. ¿Alguna otra pregunta? No, 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 no. Liberación, 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 liberación...